Hola, ¿cómo están? Acá Maxi García. Paso a dejarles un video sobre los ritmos que estuve explicando en la clase del primer encuentro nacional de percusión. Espero que les sirva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.